Oye, mañana a las 9 de la mañana sigue la historia líder de la mañana. Llega otro capítulo de Pobre Gallo. Mira esto. ¿Le gustaría salir conmigo una disco el día de hoy? Estas propuestas... ¿Quiere callarse conmigo? ¡Promete! Está como el fan recién salido al horno. Calentito y crujiente. ¡Pobre Gallo! Lunes a las 9 de la mañana por Televinto. Desde que me sacaron la mora al juicio no me sentía tan mal. Bueno, mis amigos, esto está bien cerrado. En las votaciones en TelemundoPR.com ya acaban de cerrar las votaciones. ¿Quién será el ganador o ganadora? Betty, Stephanie o Quique que está en la parte de arriba. Ahí está Quique la Culebra Mr. Batata 2021. Vamos a ver. Bueno, me acaban de entregar, acabado de recibir. El ganador de esta noche del Baila Si Puedes. Con un 39 por ciento. ¿Quién es? Pase al frente. ¡Betty! ¡Juan ganó en su casa, Betty! ¡Betty está imparable, señoras y señores! Le acaba de ganar a Quique. Le acaba de ganar a Stephanie. ¡Increíble! El Baila Si Puedes. Eso quiere decir que Juan, Juan ganó 200 dólares. Mírala ahí, mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí, mírala ahí. Bueno, de verdad que todos lo hicieron excelente. Brutal. Pero, mis amigos, a lo que vinimos, tengo una llamada para regalar el Nintendo Switch a alguien que se inscribió hoy en Puerto Rico Gana. Reglas. Voy a llamar y la persona, cuando llame, me tiene que decir Puerto Rico Gana. Si no me dice Puerto Rico Gana, tengo que enganchar. Buena suerte a todo Puerto Rico. Estamos preparados. Le damos ahí al botón. Vamos a ver. Y la ganador o ganadora es... Tiene que contestar, obviamente, y me tiene que decir Puerto Rico Gana. Si no, me voy con el próximo. Siempre saca un ganador y un segundo ganador. Por si acaso el primero no contesta, Puerto Rico Gana o no contesta. Estamos verificando ahí. Esta aplicación está bien, bien buena. Una aplicación nueva. Finalista y semifinalista. El ganador. Vamos a ver. Javier Pagán. Javier Pagán. Me van a dar el número de teléfono tuyo ahora. Nadie llame a Javier Pagán, que lo voy a llamar y sale ocupado. Importante. Javier Pagán. Te voy a llamar. Me tiene que decir Puerto Rico Gana. Si no, voy con la segunda finalista. Tengo ya el Nintendo. Tengo ya el teléfono. Me están buscando ahí el celular o el teléfono de Javier Pagán. Javier. Me tiene que decir Puerto Rico Gana, porque si no, tengo que enganchar. Importante. Pendiente. Pendiente todo el mundo. Javier Pagán. Ay, ay, ay. No lo llamen ahora, que va a salir ocupado. No lo llamen ahora. Ya tengo por aquí el número de teléfono. Javier Pagán. Te voy a llamar. Papi, buena suerte. Ay, ay, ay. Es con un 187. Vamos a ver. Pendiente, Javier. Pendiente. Puerto Rico Gana. Qué nervioso. Silencio todo el mundo. Vamos a ver. Está sonando. Javier Pagán. Puerto Rico Gana, Javier. Puerto Rico Gana. Sí. Gol. Javier. Felicidades. Te llevaste el Nintendo Switch. ¿De qué pueblo eres, mi amigo? Sí. ¿De qué pueblo eres? De Lares. Ah, de Lares. Muy bien. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Con mi papá y mi hermano. Muy bien. Y usted fue que se inscribió o alguien lo inscribió, cuénteme. No, me inscribí, me inscribí. Muy bien. Así que, mire, Javier, se acaba de llevar el Nintendo Switch. Usted lo va a venir a buscar esta semana. Le vamos a dar toda la información. Mañana. Lo voy a esperar mañana acá. ¿Está bien, Javier? Ok. Mire, Javier. Está como formadito. Dígame, ¿con quién está en su casa? Con mi papá y con mi hermano. Muy bien, muy bien. Excelente. Así que, muchas felicidades, mi amigo Javier Pagan. Se acaba de llevar el Nintendo. Eso. Muchas felicidades. Bueno, a todos nuestra gente, todos nuestros amigos que nos ven domingo tras domingo. Y toda la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes. Este programa lo hacemos con el corazón, con el cariño, para llevar los ratitos de alegría, de felicidad y realmente Puerto Rico Gana es del pueblo. Gracias, mi gente. Nos vemos mañana. Mañana a las 7 de la noche. Puerto Rico Gana en vivo. Nos vemos, mi gente. Buenas noches. Vamos, Mariano. Vamos, Mariano. Venga, Cine Telemundo. Buenas noches. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de sol. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de sol.